La temporada de zorzales que ha finalizado se puede calificar como muy mala en toda España y Andalucía no ha sido una excepción. El próximo miércoles se cerrará la veda para la caza de perdiz con reclamo en los cotos del Grupo 1. La localidad gaditana de Bornos celebrará su segunda feria de la caza. El sábado 9 de marzo tendrá lugar la segunda selectiva de la Copa de Andalucía de Podencos. El control de depredadores, una demanda del sector cinegético. Hablaremos de un cebo muy eficaz para pescar grandes piezas desde embarcación. Dos pescadores extraen del mar una red abandonada, el corzo y sus trofeos y la evolución de la telemetría en cetrería ocuparán el espacio en la red. Terminaremos pescando desde orilla con dos técnicas muy diferentes pero igualmente eficaces.